Lloró el carretto porque le quitaron una tabla, lloró la tabla porque la quitaron de su puesto correcto. Es que a nadie le gusta, compadre, que le quiten su derecho. Hasta los palos se están quejando, los nuevecitos de mi compadre ya le dicen que cayó tabajo para el oro. Decir que los pollitos se están comiendo a los cabinares es pasarse de cabeza a la boca. Cuando ha visto que llueve para arriba, los volcanes alcanzan mi altura, copión, o piezas de chalequil. ¡Abra un paso! ¡Que vengo azotando! Lea la historia del palo, del palo que estaba muerto, que amaneció parado. Una vez se cayó un palo, ¡Abra un paso! ¡Que vengo azotando! ¡Abra un paso! ¡Que vengo azotando! ¡Este es el que los pollitos se están comiendo a los cabinares! ¡Este es el que los pollitos se están comiendo a los cabinares! ¡Es pasarse de cabeza a la boca! ¡Cuando ha visto que llueve para arriba! Para los curranderos, que te digo en una linda competencia, que arriba caribeño, que comparen a mi palo. Lean la historia del palo, del palo que estaba muerto, y amaneció parado. Y una vez se cayó un palo, le cortaron todas las ramas, le quitaron la corteza, le arrancaron las flores, y el palo quedó pelado. Para el perico de Santa María, vaya, en palo para el oro, pero las raíces de la tribueta valenciana no. Como en los tiempos de Cristo, como Lázaro se levantó, y amaneció parado. Y el pueblo que era creyente, lo miraba a su lado, al ver que le hizo un muerto, y amaneció parado. Para Venezuela, Colombia y el mundo, compadre, pero fino, pero castaño, así es que se toca, compadre Loro. Hay una placa muy linda que dice, que mi compadre Loro, para el final, no es que dice Arendino. El único loro que no da la pata, te da suela, Luis Pertana, el loro que da suela, tanto en Colombia, como en Venezuela. El pueblo que da suela, del palo, del palo que estaba muerto, y amaneció parado. El palo parado, el palo parado. El palo parado. Volumen 15, Vaya. San Pablo, María la Baja, mi pueblo natal, San Monofre, Sucre, vaya. Llevaban todos los enfermos, para que oraran, al pie del palo parado. Y el palo le ponían vela, decía que era un milagro, que había resucitado, que el palo estaba parado. Vos te imaginás, un remis que no lo haga el loro, volveríamos a aquella etapa realmente de los remis en los discos. Gracias a Dios, existís, oh loro, que Dios te bendiga, el loro volador, Luis Pertana, y ahora en el vino. ¿Quién lo gana? ¡Nadie! Oíste en Argentina, el loro vestido no lo gana nadie, compadre. El palo estaba parado. ¡Oye, Raspamonte! Llamaron al Padre Maurilio, para efectuar una misa, al pie del palo parado. ¡Ah! Llamaron al Padre Maurilio, para efectuar una misa, al pie del palo parado. ¡Atención, Colombia! ¡Llamaron al Padre Maurilio, para efectuar una misa, al pie del palo parado! ¡Y eso le ponían vela, decía que era un milagro, que había resucitado, que el palo estaba parado. ¡Llamaron al Padre Maurilio, para efectuar una misa, al pie del palo parado! un milagro que había resucitado, que el palo estaba parado.